El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Colo la cabeza, dime con los ojos, si aquello te interesa. La mitad de tu lado, la mitad de a tus hijos, sé que no lo ve, no es la verdad de todo. Lo tuyo tengo yo, porque tu media mitad, soy yo. No me das más el tiempo, intenta todo lo que sé. Colo la cabeza, te coloza, te miras, te sabrán bien. No me das más el tiempo, intenta todo lo que sé. La mitad de tu corazón, la tengo yo. Y que me diste la identidad, cuando me cruce tu vida. La mitad de tu corazón, la tengo yo. No me das más el tiempo, no me das más el tiempo, intenta todo lo que sé. La mitad de tu corazón, la tengo yo. 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 pero yo, necesito un reforzón Amiga, amiga, buena pachana Ay, yo, ay, yo, buena pachana 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y un abrazo, un abrazo, un abrazo, un aplauso.